Finalmente se determinó el origen de la causa de la muerte de vecinos de Tucumán, la bacteria legionela que acaba de corroborarse, tuvo su momento cero en este sanatorio privado. Marina. Bueno, en las últimas horas el Ministerio de Salud de la provincia de Tucumán confirmó que un hombre de 81 años también falleció por esta bacteria en Tucumán y así son seis las víctimas fatales y el número de afectados ya aumenta a 22. ¿De qué se trata esta bacteria? ¿De dónde viene? ¿Por qué se dan los casos fatales? Bueno, de eso vamos a hablar con una especialista. Saludamos a la doctora Gabriela Piovano, quien es infectóloga. Gabriela, muy buenas noches. ¿Cómo le va? Vamos a tratar de ajustar el audio porque no la estamos escuchando. Ahí estoy, perdón. ¿Qué tal? Buenas tardes, decía. Muchas gracias por llamarme. Bueno, no, el amable es usted por atendernos. Bueno, días, momentos de confirmaciones respecto de la bacteria que está generando esta preocupación. ¿Cómo están viviendo el momento? Bueno, la verdad que con cierta tranquilidad en el sentido de haber encontrado la causa de este brote para llevar un poco de tranquilidad también a la población en el sentido de que en un momento dado se habló de un cuadro viral de origen desconocido y lamentablemente no es una cuestión semántica, pero lleva a la idea, me imagino yo al público en general, de que teníamos acá una nueva pandemia, que se originaba en Tucumán y no en China. Y la verdad que, desgraciadamente, las legionelas son gérmenes que dan bastantes cuadros, digamos, respiratorios, sobre todo puede, digamos, aparecer en la contaminación de los tanques de agua y de los sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado, ¿no? Por eso se da por brotes y después, bueno, la individualidad de la población que pueden adquirir, digamos, también la enfermedad, pero en ese caso, digamos, entra dentro de los cuadros de neumonía que muchas veces se tratan con antibióticos que justamente cubren a este germen y que no se diagnostican porque no se llegan a enviar muestras ni nada de eso porque en general los cuadros se resuelven. Acá, digamos, lo que llamó la atención era que era un lugar de salud donde aparece una serie de personas afectadas, ¿no es cierto? Y estos brotes justamente se pueden dar en estos lugares así donde la gente comparte el agua o, digamos, los sistemas de adecuación de, por ejemplo, la temperatura, ¿no es cierto? Claro. Gabriela, llama la atención el número de, o los casos fatales, ¿no? Los desenlaces fatales entre las personas que fueron infectadas y quería consultarles si la legión L es una bacteria que mata o qué sucedió en este caso en particular. Bueno, sí, hay casos mortales, digamos, no es una mortalidad del 100%, pero hay posibilidades de mortalidad y también tendríamos que analizar estos casos porque vos fijate que hablas de una víctima fatal de 80 y pico de años que además muchos de ellos se trataba también de personas que estaban internadas por otras dolencias, ¿no es cierto? O sea, todas las infecciones respiratorias siempre tienen mayor, digamos, riesgo de enfermedad grave en las personas que tienen previamente complicaciones respiratorias, cardiovasculares y esos son los que llamamos personas de riesgo. No porque por ahí la bacteria sea peor en ellas, sino porque sus condiciones previas hacen que el tener que enfrentar a la infección causada por la legionela, bueno, claudican los sistemas y la persona fallece, ¿no es cierto? Sí, y para consultarles sobre el origen, bueno, le cuento que hace unos días estuvimos entrevistando a una colega suya, pero de Tucumán, y nos decía que hay que poner la atención en los protocolos de bioseguridad e higiene como trabajadora de la salud. ¿En qué estaría explicando? Fíjate que los trabajadores usaran permanentemente los barbijos N95, que son los que sí filtran el aire, ¿no? O sea, no el barbijo común celeste, sino el barbijo N95, el riesgo de ese personal de salud adquirir la infección en el lugar del trabajo a partir de esto que hablábamos, ¿no? O, por ejemplo, bueno, también se habla de las tubuladuras, por ejemplo, de los respiradores que no son higienizadas como corresponde. No estoy hablando de que esto sea el caso de esta clínica, ¿está bien? Sí, claro. Sino fuentes de infección, por ejemplo, los nebulizadores. Entonces, como resiste al cloro, como es una bacteria que resiste al cloro, por ahí cuando uno potabiliza solamente con cloro y por ahí los tanques o las tubuladuras o las cañerías tienen sarro, por ejemplo, puede quedar alojado ahí y cuando, digamos, el líquido sufre, digamos, una fuerza que hace que se disperse como aerosol llega a la parte respiratoria, en este caso del personal de salud o de los pacientes, ¿no es cierto? Claro. Doctora, le agradecemos su tiempo, ha sido muy amable. No, por favor. El tema por ahí más importante era aclarar que no se trataba de algo nuevo, ¿está bien? Claro, claro. Sino que, desgraciadamente, una situación que, bueno, está. Pero, de todos modos, también saber que los protocolos de tratamiento incluyen los antibióticos que sirven para tratar a estas bacterias de tal modo que no esperamos, ¿no?, a tener el diagnóstico de confirmación para empezar a tratarlos, ¿está bien? Que estén muy bien y muchas gracias por todo. Ha sido muy amable. Muy amable, Gabriela. Muy buenas noches. Gracias.